Creo que me han estafado SFDX Show, 1.360.000 personas están suscritos a este chico y vamos a escuchar qué es lo que le ha pasado a SFDX. Se puso a buscar un Wirlo de Super Nintendo, que eso lo explica antes porque quería el Wirlo y tal, pero para nuestra historia no nos interesa. Así que lo compré, algo que me llamó la atención. 129,99 un cartucho de Wirlo. Creo que es hasta relativamente barato. Habría que verlo con tal, pero es un relativo buen precio. ...que llevaba una pegatina de seguridad, una encima del tornillo. Estaba claro que cuando llegara le iba a quitar esa mierda, no solo porque estropea el cartucho, sino porque no podría abrirlo y mirar en el interior para ver si era original. Así que cuando llegó, mirad lo que me encontré. Pues sí, lo que ves en pantalla. Pero básicamente pues eso, le han puesto una regrabable, la han cogido, la han cascado. Original, falsificado. Eliminando la memoria original por una regrabable. Si os soy sincero, si me hubiera costado 10, 20 euros, yo creo que me habría dado igual. El problema es que me costó 30 euros más que un juego de PlayStation 5. Sí, 110 pavos. Más seguro, más envío. Y aunque me moría de ganas de enchufarlo en la consola y jugarme una partida, me sentía un poco robado. No es que me sentiera un poco robado, es que te han estafado. Y lo sabes perfectamente, te han estafado pero a full, a full de Estambul, que no pasa nada. O sea, coño, tú lo que haces es compras en Wallapop, te llega, abres, compruebas y es falso. Te han estafado, no es culpa tuya. O sea, porque no es culpa tuya, tú has pedido una cosa por internet y al final, pues bueno, tal. A ver, si tú te metes, o sea, si tú ves la pegatina, o sea, si tienes la visión de Rataerte o de Spinecar y demás, tú sabes perfectamente que esta pegatina, pero puede ser la cámara, puede ser el HDR que le meten en filtros, puede ser muchas cosas. Con lo cual, y más, si pues a lo mejor no eres experto, no le sabes al coleccionismo a niveles enfermos. Porque eso es de niveles enfermos. Me puse en contacto con ellos y lo primero que me dijeron es ¿Pero tiene el sello de seguridad? En ese punto me saltaron las alarmas. ¿Cómo coño verifico el juego si no puedo abrirlo? ¿Y por qué lo cierran? ¿Sabían que era falso? No me cuadraba porque la cuenta tenía mucha reputación, pero el sello y las respuestas pintaban mal. Vale, a la pregunta que dice Nintenfog, pero si compras un Wirlo Infórmate. Pero es que esto no es comprar un Wirlo Infórmate, esto es apréndete a comprar Super Nintendo. Es que no es la misma discusión, porque aprender a comprar Super Nintendo requiere bastante. O sea, es que yo creo que cuando llevas tanto tiempo en esto, ya como banalizas toda la información. Pero para mucha gente, el hecho de mirar las soldaduras de una placa, en plan, ¿pero qué tengo que mirar aquí? O sea, abrir estos cartuchos porque tienen un destornillador y demás distinto y comprarlos y asegurarte y tal. Pues muchas veces es mucho más cómodo y mucho más vago y entiendo que hay una problemática con ello. Pero es mucho más cómodo y mucho más vago coger y pedirle a comprarle una tienda reputada o una persona reputada y te ahorras todos esos títeres. Porque no sabes y porque no quieres saber. Lo único que quieres es comprarte tus cartuchitos y ya está. Y de eso es lo que se aprovecha este tipo de negocios. De la incultura, por así decirlo, que no tienes por qué saberlo y aprovecharte de ello. Porque al final es lo de siempre. Nunca culpéis a la víctima. Este tío no tiene por qué aprenderse un libro de petete así para comprar un juego de Super Nintendo. Lo que pasa es que hay mucho hijo de puta suelto. Lo que pasa es que hay mucho hijo de puta suelto y que va con mucha maldad. Que va con mucha maldad, pero que tú. Joder, macho. Pues yo me pongo en su posición. Ahora, yo si me gasto 120 pavos en algo, pues intento mirarme 40.000 vídeos de YouTube para saber si lo que estoy comprando es verdadero o falso o qué títeres puedo tener. Pero hay gente que no es así. O hay gente que ha hecho una compra impulsiva. ¿No habéis hecho alguna vez una compra impulsiva? Es que cuando veáis dos vídeos que tengo ahora mismo en cola, vais a flipar. Es que vais a flipar. Con lo de la impulsividad, el fomo y el miedo. Vais a flipar. O sea, yo lo digo total y absolutamente en serio, tío. Es acción, pero básicamente me dijo que él no podía aceptar la disputa. Que tenía que hablar con su jefe y que sin el sello probablemente no me aceptarían la misma. Por lo que estoy en ese punto. Si no me aceptan la disputa, no les puedo devolver el juego y que me devuelvan el dinero. Así que esperaré a mañana a ver qué me dicen. O sea, flipo. Flipo muy duro. Han cogido y le han pegado una pegatina para que no lo abran. Y si lo abren y descubren el pastel, no devolver el dinero. ¿Es esta la mayor mente de chiburao que hemos visto en nuestra vida? Claro, lo de... Claro, es lo que dice Ratajer. Dice, lo del sello está puesto a puesta. No lo sabemos. No sabemos si son todos los artículos de esta tienda los que llevan puestos el sello o no. Claro, para esto tendríamos que encontrar la tienda, ¿no? Eso sería lo más ideal dentro de todo esto. Pero además que a ver cómo coño encuentras tú la tienda de esto. Porque tendrías que peinarte Wallapop entero. Así que lo que he hecho es peinarme Wallapop entero y la he encontrado. La he encontrado. Aquí está. Aquí está. Se llama Casa Loan. Que está, de hecho, aquí en Madrid. Están en Alcalá de Henares. ¿Vale? Aquí está el Wirlo que ha comprado... Que ha comprado... Ese FDX Show. Y si evidentemente está aquí en Wallapop es porque efectivamente le han devuelto el dinero. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ya sabiendo cómo es el desenlace de todo esto. Vamos a intentar ver si Casa Loan ha tenido dolo. Bueno, lo he dicho dolo porque, no sé, me he vuelto abogado durante 5 segundos. ¿Ha tenido mala intención a la hora de vender este producto o no la ha tenido? Yo creo que es importante tener el contexto de las cosas. Porque, claro, si Casa Loan lo hace con todos los juegos, aquí lo que tenemos que hacer es callarnos y decir, pues no ha habido mala hostia. O sea, simplemente, pues, es un casco en vertes. Les han colado una repro y se la han fumado. Y se la han fumado. Se la han fumado bien duro. Por cierto, lo están vendiendo otra vez y yo creo que ya saben que es falso. Bueno, creo que ya saben que es falso porque les he preguntado. Y les he dicho, hola, buenas. El juego original estaría muy interesante. Dice, hola, vamos a modificar el anuncio porque es una repro. ¿Saben? ¿Saben? ¿Qué es una repro? ¿Saben perfectamente qué es una repro? Bueno, y aún así, aquí está el anuncio. Que todavía no lo han modificado porque, bueno, he jugado Super Nintendo en buen estado. Entonces, yo creo que... Yo creo que a lo mejor sí que se puede saber. Voy a hacer F5. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya no está. Espérate, espérate, espérate. Vale, pues vamos a meteros en el perfil de Casa Loan. A ver si está. Vale. Y no, no está. No está. Lo han retirado, ¿eh? Lo han retirado. Vale, vale, vale. Lo han retirado, lo han retirado. Yo creo que a lo mejor han aprendido. Han aprendido y han dicho, no merece la pena por... Por 5 chinos euros, no merece la pena. Pero vamos a averiguar. Vamos a intentar ver. Míralo. Si ponen pegatina a todo. Evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, claro, esto es una... Esto es una deliberación que cada uno... Que cada uno tiene que hacer en su propia casa. De acusar a esta gente de estafa es una cosa muy seria. Es una cosa muy, muy, muy seria. Y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo creo que se la colaron a la tienda. Y luego, viendo que tal, dijeron, pues le ponemos aquí el sellito. El primero que pase se lo enviamos. Y si nos dice que le devolvemos el dinero, nos hacemos los loquens. Lo que pasa es que el que se la ha comprado es un tal SFDX Show que tiene 1.036.000 suscriptores. Y en su cuenta de Twitter, pues le seguirán medio millón de personas. Entonces, claro, a lo mejor al que le ha caído justo este cartucho no ha sido la persona más indicada. Por lo que sea. Entonces, claro, no ha habido ningún perjudicado. O sea que, bueno, pues se queda en una cosa anecdótica y ya está. ¿Que Casallow no lo ha hecho con Malababa? Pues lo ha hecho con Malababa. ¿Que Casallow no lo ha hecho con Malababa? Pues no lo ha hecho con Malababa. Sinceramente, no lo vamos a saber nunca. Y aquí, de hecho, estáis bastante defendiéndoles. O sea, bastante gente que yo creo que a lo mejor sois de allí o conocéis la tienda y demás. Y le estáis defendiendo. O sea que, bueno, a lo mejor me estoy equivocando en mi judgment. Me estoy equivocando yo en cómo estoy juzgando esto. Pero para mí, vamos, todo esto es como muy sospechoso. Pero hay cosas peores en el mundo.